Kim.com anuncia un nuevo dominio para el sucesor de Megauploa. El fundador del antiguo Megauploa y del futuro Mega, Kim.com, ha registrado un nuevo dominio para el nuevo servicio de alojamientos e intercambio de archivo que llegará el próximo mes de enero. Tras ser prohibido el primer dominio de Mega, Dotcom ha registrado uno nuevo en el país donde vive, Nueva Zelanda. La guerra del alemán y aquellos que fueron en contra de su antiguo servicio Megauploa y con el futuro Mega continúa. Entre en www.guiasamarillaspress.es y podrá ampliar información sobre esta noticia.